Hola buenas, como muchos de vosotros me pedisteis la semana pasada, hoy vamos a hacer un pequeño tutorial para aprender a cortar las uñas negras a los perros. En este pequeño tutorial os quiero explicar las herramientas que hay en el mercado para cortar las uñas y bien que vosotros veáis si es necesario cortar las uñas o no, ya que muchas veces estamos obsesionados y en verdad no hace falta. Empezando por las herramientas, tenemos este tipo de corta uñas en el mercado, veis que tiene aquí un muelle y aquí tiene un seguro y este es fácil, lo puedes encontrar en cualquier tienda, aquí meterías la uña y aquí simplemente sería cortar. Tienes algunos que aquí te vienen con un seguro para que no te sobrepases, pero bueno justamente el modelo que yo tengo o no. Yo con este modelo lo tengo pero no me apaño muy bien, entonces el año pasado encontré en Lidl este tipo de corta uñas, vale, que como veis es como unas tijeritas y sirve para cualquier tipo de uñas y entonces me parece muy cómodo, yo es el que siempre uso para cortar las uñas, vale, que bueno, es una tijerita normal, muy parecida. Y luego ya que esto suele dar bastante pavor, cortar las uñas, os quería hablar de estos polvitos que se llaman stop bleeding que bien sirven para si nos pasamos cortando y hacemos sangre en la uña, pues con esto nos ayuda a cauterizar la herida, es decir, nos ayuda a cortar la hemorragia de la uña, vale, de todas formas se puede cortar con agua oxigenada, presionando, no os tenéis que preocupar. Bueno, los compré por internet, vale, y los uso por, en la peluquería se suelen usar, vale, así que vamos a ello. Ahora os quiero enseñar a que vosotros podéis identificar si vuestro perro necesita un corte de uñas o no, ya que muchas veces lo hacemos si no es necesario, vale, entonces para ello lo que necesitamos, pinza, ponte de pie, cariño, lo que necesitamos es venir un poco a la pata, que el perro esté de pie, que esté apoyando bien la, de ponte de pie, pinza, que esté apoyando bien la pata y para ello tenemos que valorar cómo tiene las uñas, como veis pinza, no le llegan las uñas a rozar el suelo, por lo tanto esta pata, quieta, por lo tanto esta pata no le haría falta corte de uñas ya que las va limando ellas solas en el camino, mientras hacemos los paseos. Ahora, veis la otra pata de alante, tampoco la haría falta, por la misma razón, porque veis que existe un hueco y que no le hace falta limar las uñas, o sea, porque las lima ya solo no le haría falta cortar. Pero ahora, quieta cariño, ahora si nos vamos a las patas de atrás, sí que son las que por costumbre ellos menos suelen limar, vale, si nos vamos a la parte de atrás y levantamos estos pelillos, sí que podemos ver que aquí las uñas están rozando, vale, porque yo al hacer así, noto que la uña está rozando con la mesa. Entonces esta, la forma correcta de levantar las uñas, sería, perdona, de cortar las uñas, sería primero levantar el pelo, separar los dedos, vale, y despacio con las tijeras ir cortando poco a poco hasta que nosotros, quieta, hasta que nosotros evaluemos si ya estaría bien cortada. Se ha quejado, pero en verdad no le ha hecho daño, simplemente por la falta de costumbre, vale, no le ha hecho daño porque no sangra, no he pillado ninguna vena, vale, con esta, con este dedo haríamos lo mismo, vale, y así iríamos operando, haciendo la misma operación con todas las uñas. Podéis empezar a cortar de menos a más. Bueno, en esto sí que es más quejica. Chst, quieta. Quieta, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Podéis ir cortando de menos a más hasta que veáis que tu perro ya no necesita más corte, vale, y ya cortaríamos la última. Quieta. Cortaríamos la última, separamos los dedos y, a ver, un poquito más. Veríais aquí que ya las uñas no rozan, vale, ya ahí levanta. Ya hay bastante separación con el suelo y, por lo tanto, ya estarían las uñas preparadas para seguir con los paseos, vale. Porque haya gritado, no os preocupéis, simplemente porque no las suelo cortar las uñas, ya que al dar los paseos largos todos los días, a diario, las suelen limar en el campo. Pero al estar en esta época de confinamiento, pues es verdad que las estamos limando menos. Os aconsejo que lo hagáis y si la veis que las tienen largas y muchas gracias. Nos vemos el próximo día.